Beneficios del té verde con limón. Los beneficios del té verde con limón para la salud se han evidenciado durante los últimos años en la literatura científica. Es importante que se consuma sin azúcares añadidos, al menos en la mayor parte de los casos. Se trata de un refresco natural que cuenta en su interior con una alta concentración de antioxidantes, elementos determinantes para prevenir enfermedades. A la hora de hablar de los beneficios del té verde con limón, hemos de empezar destacando su efecto positivo sobre el estado de composición corporal. Las catequinas presentes en la infusión consiguen estimular la movilización y la oxidación de las grasas, permitiendo así perder peso de manera eficiente. Pero además, los propios antioxidantes del té verde pueden ayudar a reducir la incidencia de muchas enfermedades, como ciertos tipos de cáncer. Otro de los beneficios del té verde con limón es que se considera positivo el consumo regular de la bebida para evitar el desarrollo de algunos tumores, como puede ser el de próstata, y es que los fitoquímicos neutralizan la formación de los radicales libres y su posterior acumulación de los mismos en el organismo. Gracias a ello se previene la aparición de mutaciones en el ADN.